Bueno amigos del BAC, les voy a mostrar como poder jugar el juego de Kakun vs SNK2 en línea Lo primero que hay que hacer es descargar el emulador y el ROOM Yo lo tengo previamente descargado en mi desktop Ahora lo que vamos a hacer es comprimir el emulador Recuerden que la clave es MAC con mayúsculas Abrimos la carpeta del emulador y ponemos el ROOM en la carpeta que se llama ROOMS Y ya que esta una vez hecho eso, abrimos el emulador A mi me sale ese pinche error, no se porque, pero espero que a ustedes no les salga Nos vamos a configuración, vamos a configurar los plugins Como ven no aparece nada, en la parte de abajo hay tres opciones que hay que configurar Empezamos con el de plugins Nos vamos a donde tengamos instalado por defecto nuestro Nuestra carpeta donde la hemos descomprimido Hacemos lo mismo para el de ROOMS Y también para el de EMBRAM Y ya que tenemos eso, ya nos aparece arriba Todos los plugins Cerramos, ahorita queremos ver que corra el juego Ahí lo esta corriendo, si quieren podemos cambiar la configuración de video Nos vamos a configuración y video Por ejemplo la pantalla se me hace muy chiquita, así que la voy a poner El de ROOMS En versión Windows y en pantalla completa Pues lo máximo de mi monitor Ahora vamos a cerrar Y vamos a hacer una partida online Ok Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a ver Que es el de abajo, no los primeros dos de arriba Sigue saliendo el maldito error ese Nada mas le damos cancelar Ahora si en esta ventana Vamos a cambiar el nombre de rápido Nada mas de estética Vamos a ponerle Mac Y en cambio de modo como yo voy a hacer el host Le pongo P2P Vamos a cambiar lo que es el puerto Vamos a usar el 6000 Y antes seleccionamos primero el juego Y ahora si ponemos el puerto 6000 Y le damos ok Y nada mas esperamos Ahora si que en esta ocasión a mi amigo Kiko Que le de entrar Yo ya previamente le di mi dirección IP Dice que ya esta listo Le doy en record game Y en click here when it is ready Y ya estuvo Ya el juego ya dice que tengo 89 milésimas de ping Está muy bien Y ya Empezó el juego Y eso es todo Cualquier duda o comentario pues ahí Lo pueden escribir en el Mac Ahí nos estaremos viendo pronto Y acuérdense que Mañana es el juego Hasta luego